Hola, muy buenas tardes a esta segunda mesa del coloquio la geografía de los animales, transmisión de los aportes de investigación de la cuna estudiantil. En esta segunda mesa vamos a tener la presencia de tres estudiantes que han los los las tres de la UNAM, geógrafos, geógrafas de origen, que pues recientemente han trabajado sus investigaciones en torno a la geografía de los animales, pero principalmente sucede con la intersección de la geografía del turismo. Entonces, en primer lugar, tendremos a Perlatania Rosales Estrada, licenciada en geografía, también tendremos después a Brenda Martínez Velasco, y cerrará la sesión el maestro Alejandro Morales. Entonces, la dinámica es igual a la de hace rato, tendrán hasta veinte minutos para exponer su tema. Yo les estaré moderando el tiempo, cuando falten cinco minutos se los haré saber, y al finalizar las tres presentaciones, entre el doctor Álvaro López del Instituto de Geografía, la doctora Rosmarie Menacho de la Universidad Nacional a distancia de Costa Rica, y yo, estatal a distancia de Costa Rica, y yo, les haremos una serie de cuestionamientos con respecto a sus proyectos, ¿vale? Entonces, bueno, sin más, Perla, tienes la palabra. Ok, bueno, pues, buenas tardes. Yo les voy a presentar justo la investigación con la que me titulé de la licenciatura en junio de este año. Bien, esta investigación tiene como título las valoraciones éticas de dos prácticas zooturísticas en México, cuestiones sobre geografía de los animales. Bien, es importante comentarles que este artículo lo pueden encontrar en la revista Patri y Ter, que es la revista latinoamericana y caribeña de geografía y humanidades, y bueno, se encuentra en línea por si más adelante tuvieran interés en consultarla. Bien, el planteamiento de la investigación se basa en lo que Fennel llamó zooturismo, es decir, las las intenciones, las acciones y demás que hay de los humanos para vivir experiencias turísticas con los no humanos. Y bien, esto es específicamente en el caso de el burro cebra en Tijuana y la feria del burro de Otumba Estado de México. Bien, un poquito así rápido porque también me di cuenta que en la mesa pasada pues también se analizaron como bastantes postulados, así que esto lo voy a hacer como rápidamente, ¿no? Bien, voy a empezar hablando que en la época clásica Aristóteles y Cicerón fueron pilares fundamentales del pensamiento actual y fue cuando empezó como a desarrollarse un poco más la idea de lo humano y el animal diferenciado y uno más cerca de la divinidad, que en este caso es lo humano, y lo segundo más bien como bestial, brutal, como opuestos totalmente, ¿no? Entonces ahí empezó justo esta diferenciación entre uno y otro. Más adelante llegó la humanitas grecorromana donde además se veía al humano como los que tutelaban el mundo, los que pues podían hacer arte, tenían sabiduría y que además el espíritu metafísico se encarnaba justo en la vida humana. Ya en la transición hacia el renacimiento, pues nuevamente se asemejó como al humano, lo más cerca de Dios, y por ende pues se empezó justo a ensagrar esta idea de que el humano puede hacer básicamente lo que sea con lo no humano. Bien, posteriormente en el siglo XX surge el humanismo ilustrado, donde ya la divinidad más bien es como más abocada hacia la capacidad de ejercer poder y dominio más allá de Dios y otras cuestiones de la divinidad. Y bueno, estas estructuras sociales pues se han ido instaurando cada vez más, digamos, durante la modernidad. Y bueno, existe la idea de que el hombre, el humano debe ser civilizado y entre más civilizado esté, más lejos de la naturaleza se encontrará. Posteriormente viene el post-humanismo, esto digamos, en el devenir de las guerras mundiales y ya junto con otras luchas como la feminista y demás, donde empieza como a cuestionarse la idea de que el hombre sea la medida de todas las cosas y en especial pues obviamente el hombre blanco, europeo, digamos ciertas cualidades muy específicas que a partir de ahí empezaban a medirse pues todos estos fenómenos, todas las acciones y empezó a jerarquizarse aún más. Entonces justo el post-humanismo llega para tratar de hacer una ruptura paradigmática y pues buscar la manera, una manera alternativa de analizar las cosas, ¿no? Bien, otro de los elementos conceptuales como muy importantes en esta investigación pues fue la tradición, ya que la tradición generalmente tiende a legitimar las acciones que se realizan en determinadas localidades, regiones, lugares, es más, en el mundo, ¿no? Y bien, esto es porque justo se tiene la idea de que esta experiencia acumulada de generación en generación es como muy valiosa, dota de identidad y que si no se llevara a cabo la tradición habría una ruptura como de identidad, sin embargo esta legitimación a través de las tradiciones pues se interioriza, ¿no? O sea, es decir, no existe como una verdadera reflexión hacia dicha práctica, sino que simplemente se toma como algo que así es y así debe ser y no debe ser cuestionada ni debe ser transformada ni realizada de otra manera, sino que ya específicamente así debe ser, ¿no? Y entonces pasamos a la geografía de los animales que mis compañeros de la mesa anterior pues ya abundaron en información sobre sobre esto, pero bueno, es importante recalcar para los que no lo habían visto que la geografía de los animales busca una reflexión de la espacialidad entre las interacciones humanas y no humanas con una base filosófica que es justo en el poshumanismo y bueno, también se busca como ya una integración de la ética. Bien, la hipótesis de esta investigación fue que fotografiar al burro cebra en Tijuana, Baja California, así como acudir a la Feria del Burro en Otumba, Estado de México, son prácticas zooturísticas que contribuyen a la reproducción del sufrimiento animal que no respetan el valor intrínseco de los animales no humanos, es decir, que solamente, digamos, utilitariamente, teleológicamente son vistos y que aunque son especistas, se legitiman porque están catalogadas como elementos patrimoniales locales y por el falso derecho a la recreación. Los objetivos general y particulares, bueno, en general revelar por qué son antiéticos estos dos ejemplos de prácticas turísticas en donde los burros son los protagonistas, además de rescatar la plataforma teórico metodológica del estudio de la geografía de los animales, analizar la práctica turística del burro cebra en Tijuana, su marco histórico, y como símbolo de identidad, igual que la Feria del Burro Estado de México, como una actividad no ética y como símbolo de identidad, además de reflexionar sobre el papel que juegan los humanos en el sufrimiento animal de estas dos prácticas. Bien, propiamente ya sobre el artículo, bien, en México es un país donde se han desarrollado algunas prácticas turísticas, como ya lo había mencionado, so turísticas, y estas dos en específico pues que hablan como del, que tratan del burro en Tijuana y en Otumba, pues han sido legitimadas justo porque la derrama económica que genera, sobre todo en Otumba, que es un lugar como marginal, que tiene un, un, una pobreza pues bastante evidente, pues la gente le cuesta como más trabajo pensar en, en que no se llevará a cabo la feria, aunque realmente pues los que aprecian o los que miran el espectáculo con burros, pues son muy poquitos, ¿no? La metodología, bien, la metodología partió de la base teórico-metodológica de la geografía de los animales, una revisión bibliográfica, hemirográfica, de todos los documentos escritos sobre estos dos eventos, también la hermenéutica diatópica, que consistió en interpretar los textos a partir de la fenomenología, y también se utilizó la etnografía, este, y la observación no participante y participante que conllevó también a varias entrevistas dentro del evento. Bien, la geografía de los animales, ética y prácticas turísticas, bien, como ya había mencionado, pues esta subdisciplina reflexiona sobre la espacialidad donde interactúan los humanos con los no humanos, bien, bajo el humanismo, la geografía ha observado a los animales no humanos antropocéntricamente, es decir, analizándolo como recursos naturales generalmente. La geografía de los animales busca justo, pues, incluir de alguna manera más horizontal, sin etiqueta, sin, justo esa etiqueta de recurso, ¿no? De me sirve para, sino justo tratar de cuestionar cómo se han venido desarrollando estas interacciones espaciales entre los humanos y no humanos. Además, pues, la calidad de vida de los humanos se basa en el uso y explotación de los animales no humanos, pues, se han generado categorías que justo legitiman, justifican, y demás, el uso y el sufrimiento de la otredad no humana. El burro cebra como recreación y patrimonio tijuanense, bueno, básicamente en la frontera, en la ciudad de Tijuana, pues, empezaron, empezó el programa Braceros y cuando finalizó, pues, había una gran cantidad de desempleo, ¿no? O sea, al volver los paisanos, al volver los mexicanos acá de este lado, pues, había como una gran cantidad de desempleo y entonces, pues, generalmente, como siempre, la tendencia como a la informalidad, ¿no? Una de ellas era justo como esta idea que tienen como en el exterior, especialmente, pues, del lado estadounidense, de que los mexicanos, pues, somos como un poco el viejo oeste, ¿no? Así como con sombreros, con desiertos, con cactus, con nopales y demás que existen en el imaginario de estas personas, pues, justo estos burreros, estas personas que decidieron como empezar a trabajar en ello, pues, apropiaron justo ese discurso que ese imaginario que ya se tenía de este lado y lo aprovecharon, pues, para ofrecer la foto al turista, ¿no? Y, bueno, también esto se debió justo a la ley seca en California de 1915 y de Texas de 1918 y entonces, pues, las personas estadounidenses venían acá justo a consumir esto, juegos de azar, este, espectáculos en el uso, con el uso de animales, no solamente como el burro cebra, sino el algodromo, hipódromo, etcétera. Y algo como muy, un parte de agua es muy importante en esta historia, pues, fue el enclave de agua caliente y un casino. Este casino, pues, prohibía, digamos, las fotos al interior, entonces, justo el turista necesitaba tomarse una fotografía, necesitaba el recuerdo de que estuvo ahí, ¿no? Y entonces, bueno, Manuel el muletero fue un personaje que empezó como a colocarse justo fuera del casino y entonces todas las personas que salían, pues, se tomaban fotografías aquí con el sombrero y el tequila y demás, ¿no? Entonces, justo en 1938 se prohíben los juegos de azar y el casino cerró definitivamente, sin embargo, ya parece entonces ya había una buena cantidad de burreros que se dedicaban a esta fotografía y se desplazaron a la avenida Revolución. La foto más antigua del burro cebra data más o menos de 1939, ya que el burro cebra estaba como instaurado en la avenida Revolución. Y, bueno, ¿cómo es que surgió como del burro al burro cebra? Pues, es que antes las fotografías en blanco y negro, pues, no eran como tan nítidas y justo a Manuel y a otro grupo de personas, pues, se les ocurrió que era buena idea pintarle rayas para que en las fotografías, pues, se vieran más nítidas. Durante la Segunda Guerra Mundial, pues, la llegada de soldados y demás, pues, seguía como haciendo popular estas fotografías, la gente como empezó justo a darle un lugar importante y era como parte ya como destino turístico, como de, si no te tomaste una foto aquí, no fuiste a Tijuana, ¿no? Básicamente esa era como la idea. Entonces, bueno, justo al ser un tránsito binacional, pues, este, la mayor, como, la mayor oferta va hacia justo las personas estadounidenses, aunque también ya llegan como personas nacionales y de otros lugares, es decir, el turismo clave es para los estadounidenses, ¿no? Bien, en 2013 se propuso que el burro cebra fuera considerado patrimonio cultural de la ciudad por su importancia en la construcción histórica. Sin embargo, bueno, hubo muchos reproches, muchos activistas y en general varias personas que lograron, pues, que fuera, digamos, que ya no fuera patrimonio, ¿no? Sino justo se piensa en hacer otro tipo de prácticas que no involucren justamente animales como time, sino otro tipo de figuras o demás, ¿no? Justo esta imagen representa la ciudad de Tijuana sobre el burro cebra, ¿no? O sea, eso habla de la identidad que ya se tiene como muy ligada a esta práctica. Sin embargo, bueno, aún sigue como esta, pues, esta lucha entre si va a ser patrimonio o no. Sin embargo, este, pues, sí, sí, justo hay varias personas que, pues, que están en contra, ¿no? Estos dos comentarios son algunos de los que se pueden encontrar en redes de personas que están como muy en contra. Y bien, bueno, para no quitar tanto tiempo, voy a hablar ahora de la feria del burro y la construcción de la identidad en Otumba. Bien, como les mencionaba, Otumba es un municipio que tiene un índice bastante elevado de marginación, más o menos el 56.5% de su población se encuentran bajo el umbral de pobreza. Entonces, justo cuando empezó como esta, esta feria que fue en 1965, pues, fue una, digamos, una, un creativo para, para la situación tan, tan marginal en la que se encuentran, ya que solamente, pues, se dedican a la agricultura y ganadería detrás patio, o sea, como, y eso, pues, la gente que tiene acceso a, pues, a vivienda y educación demás, o sea, hay gente de verdad muy pobre en el municipio. Entonces, pues, la feria llegó como a, pues, sí, a generar como esta felicidad momentánea del recurso, sin embargo, justo ya se ha ido como elitizando muchísimo, ya incluso se cobra la entrada para el festejo con los burros, y bueno, ¿qué es lo que pasa como tal en Otumba durante la feria? Bueno, pues, estos tres, digamos, estas tres fotografías que se ven aquí, son como los eventos principales, que es las carreras sobre burro, que es decir, una, varias personas, todos hombres, este, se suben al burro y empiezan a pegarle con un fuete para que corra muy rápido, y al final, pues, el ganador se lleva a un premio económico. El polo sobre burro es básicamente lo mismo, subirse sobre el burro, golpearlo, jalonearlo, demás, ¿no? Y el desfile de disfraces de burros, que consiste en colocarle una serie de indumentarias que no van, digamos, con la, con el valor intrínseco del animal, ¿no? O sea, zapatos, maquillaje, ropa y demás, o sea, cosas muy molestas para, para el otro, ¿no? Y bien, bueno, aquí son algunos de los fragmentos rescatados de las entrevistas que se realizaron, y básicamente hablan de que ellos no ven, ¿no? No ven el maltrato, no ven sufrimiento, no ven, este, no lo ven porque, justo como en este que dice, ¿no? Pues a eso vienen destinados los animalitos, a participar también, ya están impuestos a las carreras, o sea, justo prevalece esta idea de que así es, para eso son, y no debe cambiarse, ¿no? Porque es otumba y que va a ser otumba sin la feria, ¿no? Entonces, bueno, justo es importante darnos cuenta que además de que esta es una necesidad suntuaria, si se le puede llamar necesidad, o sea, estamos divirtiéndonos a costa del sufrimiento del otro, entonces justo no necesariamente tiene que, digamos, desaparecer esta celebración, simplemente se puede rescatar históricamente, darle una transformación, utilizar otro tipo de, pues sí, de, por ejemplo, este, disfraces entre humanos o disfraces, ¿no? Porque esto involucra ya que hay una aceptación, ¿no? De lo que estoy dispuesto a hacer, o sea, no se les está imponiendo, no se les, ¿no? Bueno, y también es importante pensar que las actuales leyes mexicanas deben reconsiderar el delito de maltrato animal, por ejemplo, ya que no abarcan todas las especies, hay una cantidad de agresiones cada día, no solo en este evento turístico, sino, por ejemplo, los animales, igual de las ferias, los ponis que dan vueltas infinitas y demás, o sea, justo hay que abrirse a otras especies en estas legislaciones, y bueno, la idea de patrimonio jamás debe tener un mayor valor que los intereses primarios de cualquier ser sintiente. Y bueno, eso sería todo, y les agradezco mucho por su atención. Muchísimas gracias, Perla, Tania, y seguimos con la licenciada Brenda Martínez Velasco. Brenda, adelante, por favor, veinte minutos. Hola a todas y todos. Lo que yo les voy a presentar el día de hoy es parte de mi investigación que realicé en mi tesis de licenciatura. Mi tesis de licenciatura se tituló el Tauro Turismo en la Ciudad de Aguascalientes, la mercantilización de los toros de Lidia bajo el discurso del patrimonio cultural. Y como introducción a esta presentación, tenemos que estudiar el tauro turismo en geografía como una actividad en la que la relación humano- animal se presenta de forma dialéctica, permite hacer una reflexión espacialmente de la mercantilización de los toros de Lidia. También autores como de Sousa han descrito que disciplinas científicas como la antropología, la psicología, y por supuesto la geografía, se fundaron sobre distinciones que se fracturaron. Estas distinciones pueden ser cultura, naturaleza, y bueno, en este caso lo humano de lo animal. Y como vemos en este mapa, hablar de la tauromaquia, pues en general es un tema controvertido en los espacios en los que se lleva a cabo en las diferentes escalas. Hay discusiones acerca de este tema y pues este mapa es de México. Aquí se muestra que actualmente en la minoría de los estados están prohibidas las corridas de toros, pero algo que es interesante es que casi la mitad de los estados son miembros de la cumbre nacional antitauromaquia. Esta cumbre es una organización internacional que ha buscado posicionar los derechos de los animales en el ámbito, en un plano internacional y tiene esfuerzos consolidados pues aquí en México a raíz de que incorpora a muchos estados a esa lucha. Y particularmente en el caso de estudio que es la ciudad de Aguascalientes, pues destaca que a raíz de que en 2011 el gobierno del estado declara la fiesta brava como parte de su patrimonio cultural inmaterial, se da con mayor intensidad este conflicto, por un lado, entre los intereses económicos y los argumentos culturales que buscan defender estas prácticas, y por otro lado, se encuentran los cuestionamientos éticos que se hacen frente al uso de los animales, en este caso, para actividades turísticas. El capítulo 1 de mi tesis se tituló Aproximación al estudio de las geografías, de las relaciones humanas animales en la geografía. Quiero destacar una definición de estos autores. Ellos describen a la nueva geografía animal o bien la tercera ola de la geografía de los animales, que dentro de esta se inscribe la investigación, la definen como un subcampo que se enfoca en estudiar los complejos entrelazamientos de las relaciones entre humanos y animales, con el espacio, el lugar, la ubicación, el medio ambiente y el paisaje. Y como ya comentaron mis compañeras y compañeros, esta tercera ola surge a mediados de 1990, y otra autora recientemente señala que hay dos características que distinguen a esta nueva geografía de los animales. Por un lado, que se busca tener una noción más amplia de todas las relaciones humano-animales, y esto se hace con la finalidad de incluir a todas las ubicaciones de encuentros entre humanos y animales, y la otra característica es que se intenta incorporar a los animales, pero como sujetos, en lugar de objetos, que eso pasaba principalmente en la primera ola de la geografía de los animales, o mejor dicho, la zogeografía. Y un elemento importante dentro de esta nueva geografía de los animales, es que se toma como punto de partida el paradigma poshumanismo, pero me gustaría comenzar por aclarar que autores como Gray han definido que el humanismo se posicionó como esta idea de que el animal humano era el receptáculo de un tipo de valor único en el mundo, y esto tiene una relación con el origen del antropocentrismo. Autores como Le Caro señalan que el estoicismo posicionó al hombre en virtud de su razón como el máximo fin al cual se dirigen las cosas del mundo, pero contemporáneos de esta doctrina tenemos a Plutarco. Plutarco era un adversario de los estoicos y él decía que no solo el hombre, sino también los animales, estaban dotados de razón. Y bueno, frente a esta postura humanista, tenemos el poshumanismo, que en geografía lo que hace es que desafía ese espacio privilegiado que hemos tenido los humanos como sujetos y intenta ampliar este aspecto y dárselo a los animales no humanos para que dejen de ser objetos. Y aunque en geografía pues esta visión poshumanista ha tenido gran presencia, el hecho de que se comience a incorporar el paradigma poshumanista se presenta como una gran oportunidad para que se empiece a dar un cambio y se intente superar el antropocentrismo y el especismo en los estudios de las relaciones humano-animales, particularmente en la geografía. El capítulo 2 de mi tesis, pues básicamente se centró en estudiar lo que ocurre en Aguascalientes respecto al tauroturismo. Un elemento central de lo que ocurre en la ciudad, pues es la realización de la Feria Nacional de San Marcos. Esta feria se lleva anualmente en los meses de abril y mayo y podemos distinguir dos periodos importantes dentro de la feria respecto a la tauromaquia. El primero de ellos comprende el siglo XIX. Aquí se comienzan a elaborar los primeros reglamentos taurinos. Las corridas de toros se celebraban en la Plaza de Toros del Buen Gusto y eran característico de este periodo las celebraciones con toros, pero que incorporaban algunos elementos de la charrería, como el coleadero, que es esta fotografía, que consistía en derribar a un toro jalándolo de la cola. Y según los propios taurinos, en el segundo periodo comienza a haber un etapa de refinamiento porque se incorporan el estilo español del toreo, se comienzan a utilizar espadas y, bueno, esto corresponde más con la idea tradicional que tienen los turistas de lo que debe ser una corrida de toros, que es esta imagen. Y, bueno, este segundo periodo comprende el siglo XX, destaca que aquí ya las corridas de toros se realizaban en la Plaza de Toros San Marcos y que se construyó la Plaza de Toros Monumental. Respecto a la localización del área de estudio, por parte de la Secretaría de Turismo del Estado, se impulsó una pues una campaña para que en conjunto con la idea de lo patrimonial hubiera hubieran más visitantes que estuvieran interesados en la tauromaquia y se creó una ruta taurina. Esta ruta taurina se compone de un mausoleo taurino, de la Plaza de Toros San Marcos y la Plaza de Toros Monumental, de un monumento y de y de un templo. Estos sitios en el trabajo de campo se recorrieron a pie y lo que se observó es que, por ejemplo, el mausoleo taurino, que en la inauguración se proyectaba como un espacio que iba a traer una gran cantidad, primero de aficionados a la tauromaquia y después a los visitantes en general o a la ciudad de Aguascalientes o a la feria y que en consecuencia iban a visitar estos espacios, pues eso no se ha consolidado de esa manera, incluso para los propios trabajadores del panteón en donde se encuentra este mausoleo, desconocen que existe. Respecto a este, al decreto de la fiesta brava como patrimonio cultural, me parece interesante que ya otros autores han señalado que cuando un, cuando se da una declaración de un patrimonio cultural, va más allá de querer conservar o de querer salvaguardar cierta práctica cultural. Esto en realidad evidencia fuegos de poder y esto es algo que se puede observar en el caso de Aguascalientes, ya que los intereses de que se declarara como una actividad patrimonial no coinciden con que se quiera rescatar la idea de una fiesta, de una celebración con toros, es más bien un espectáculo con toros, y se ha buscado que se posicione como uno de los, de los eventos más importantes dentro de la feria, porque en la feria únicamente el 15 por ciento de los eventos tienen un costo, y dentro de ese 15 por ciento está el cereal taurino, entonces esta decisión respondió a ciertos intereses económicos. Y uno de los artículos que se encuentran en este decreto es el cuarto, este artículo indica que el Instituto Cultural de Aguascalientes tiene la responsabilidad de fomentar estudios científicos que sustenten la salvaguarda de este patrimonio, sin embargo hasta el momento no han publicado estudios de ese tipo, pero autoras como Cosio, Edwards y Banda sí han investigado, y es un dictamen que se encuentra en línea que pueden consultar si es de su interés, es un dictamen forense donde ellas evidencian el dolor y el sufrimiento de los toros durante una corrida, y como parte de la evidencia del maltrato deliberado que se ejerce sobre ellos. Se ha hablado mucho de cómo se producen los toros de Lidia para el evento, pero particularmente este autor, que es un antropólogo que gran parte de su vida se ha dedicado a estudiar la taurumaquia, señala que él caracteriza más a esta producción de los toros de Lidia como un sistema de producción de granja, y él apunta que el hecho de que haya una reproducción selectiva de los toros de Lidia contradice la afirmación de que el toro de Lidia sea un toro bravo, porque si esa fuera la realidad no habría la necesidad de seleccionar las crías de los toros de Lidia como ocurre. Y también señala algo que me parece es bastante interesante, sobre todo para un análisis dentro de la geografía, y es que se plantea una imagen de que el toro de Lidia debe ser un animal completo, es decir, que no debe de estar castrado, y eso guarda una relación con lo que es ser un verdadero hombre. Entonces podríamos decir que lo que se presenta en las corridas de toros es que tanto los toreros como como los toros son presentados como figuras que deben exaltar las cualidades de la masculinidad. Respecto a la metodología que utilicé en esta investigación, fue una metodología de triangulación en el turismo, principalmente cualitativa, se realizaron dos visitas a campo, una en mayo de 2017, otra en abril de 2019, se realizó una observación participante en los alrededores de las plazas de toros, pero también en el circuito de la feria, y como ya lo mencioné, se recorrió a pie la ruta taurina, también se llevaron a cabo entrevistas estructuradas a la población local, semiestructuradas a un representante de un fomento cultural que ha tenido una fuerte presencia en la realización de la feria, porque este fomento ha intentado a través de presentaciones de libros o de conferencias, argumentar la validez de esta práctica, sobre todo por cuestiones culturales, y por el otro lado una entrevista semiestructurada a un representante de diversas organizaciones que tienen presencia en todo el país y que de manera fortuita puede contactar en el trabajo de campo, este frente en común que han hecho las organizaciones busca abolir las corridas de toros y también como un objetivo a corto plazo prohibir que puedan entrar menores de edad a las plazas de toros. Y finalmente apliqué encuestas a las y los turistas que asistieron a la feria. Los resultados los agrupé en cinco categorías, sin embargo quiero profundizar en tres, sobre todo por cuestiones de tiempo, para contrastar las opiniones y las posturas que tienen todos estos actores que están involucrados respecto a si debe considerarse la fiesta brava como un patrimonio cultural. La persona que está a favor de la tauromaquia comienza diciendo que son los antitaurinos los que dicen que hay un maltrato animal y que eso ha sido un tema polémico en torno a si debe o no considerarse un patrimonio, sin embargo ellos por supuesto defienden que es un patrimonio y esto guarda una coincidencia con las respuestas de las y los turistas, la mayoría opina que es un patrimonio cultural, pero en sus argumentos únicamente los basan en decir que debe ser un patrimonio porque es algo tradicional y en ese sentido es algo antiguo. Frente a esta postura pues tenemos la contraparte, aquí ellos señalan que se oponen rotundamente a que una actividad que dentro de su ámbito tenga torturas, torturar seres sintientes, sea considerado algo que, algo de, algo patrimonial. Pues la otra categoría es el tauroturismo. Cinco minutos. Ok, aquí destaca que si bien el discurso oficial dice que el impulso del turismo se puede llevar a cabo a través de la tauromaquia, las encuestas que se aplicaron a los turistas, sólo el cuatro por ciento de los turistas, respondió que asistía principalmente a la feria para ver una correa de toros, o sea, esto contradice el discurso oficial. Y la otra, la otra postura de, de, el representante de estas organizaciones que están en contra, es coincidente, ellos señalan que, que, que también han realizado encuestas y lo que han visto es que los aficionados taurinos cada vez van menos y en realidad cuando la gente asiste a una correa de toros es porque tiene otros intereses, como tomarse una foto o porque tienen curiosidad de presenciar un evento así, pero en realidad no hay un interés genuino, no hay una afición, no hay una afición sólida. Y, bueno, algo que me parece interesante y que han abordado mis compañeros en algunas presentaciones, es el tema de la sintiencia, aunque pueda parecer algo obvio para, en, en estas entrevistas que, que hice, pues tal parece que no es así. Por ejemplo, aunque la mayoría de los turistas y las turistas defienden que debemos tener consideraciones morales con los animales y su argumento central tanto de hombres como mujeres fue el tema de la sintiencia, cuando se preguntó a ambos representantes, una respuesta que me sorprendió es que afirmaran que el toro no sufre porque esa es una forma de su creación y seguido de esto que dijeran que lo que es más peligroso no es eso, sino es que se le quieran dar derechos a los animales. Obviamente, esta respuesta es de, es del defensor de la tauromaquia. Y, bueno, finalmente, como, como conclusiones, como algunas de las conclusiones, me parece que en la mayoría de las discusiones en torno a este tema que es tan controvertido, se ha dejado de lado lo que implica mercantilizar a los toros de Liria, y es muy relevante porque en este contexto se le consideran recursos, es decir, tienen un valor instrumental, pero no nada más para el gobierno, también para, para las organizaciones que promueven la tauromaquia, las empresas que realizan los espectáculos, y por supuesto para las y los turistas que deciden asistir a este tipo de eventos, y en general a lo largo de la historia de las corridas de toros en Aguascalientes ha habido un descontento de que se lleven a cabo. El descontento ha cambiado, pero siempre ha estado presente. Esto lo menciono porque un argumento de los taurinos es que estas, estos cuestionamientos son recientes o son una moda, y, o son pasajeros, pero en realidad en el caso de la ciudad de Aguascalientes siempre ha estado presente esta discusión, y en un inicio eran, era la población local, y ahora el, el descontento más fuerte es por parte de, de los asistentes a la feria, y bueno, me parece que al ser Aguascalientes es un espacio en el que hay este conflicto entre los intereses económicos, y los cuestionamientos éticos, esto también indica que se abre una posibilidad de crear otros espacios en los que se busque ampliar ese círculo de consideración moral, y bueno, para finalizar, a lo largo de la investigación, lo que ya comentó mi compañera Perla, se ha invisibilizado a los otros animales no humanos que participan en estas prácticas, me refiero a las vacas, a los sementales, a los caballos, y esta invisibilización es posible porque las correas de toros actualmente no son una festividad, son un espectáculo, entonces lo que se quiere mostrar al público es, es algo, es algo más concreto, y entonces hay un, hay un desconocimiento de lo que pasa antes de, de llegar a que, al ruedo, es decir, al, al espectáculo, y bueno, mis referencias, eso sería todo. Muchas, muchas gracias Brenda, muy buena, muy buena la plática también, y finalizamos ya la mesa y el coloquio con Alejandro Morales, maestro Alejandro Morales, también de Geografía de aquí de la una. Ok, muchas gracias, ya, voy a proceder a, solamente me pueden necesitar, si ya la están visualizando. Ok, muchas gracias, este, buena tarde a todas y a todos, como pueden ver en pantalla, yo también estoy trabajando con, con este espacio de, de la Feria de San Marcos, Aguascalientes y la tauromaquia, sin embargo, lejos de hablar de cuestiones de tauromaquia, voy a ocupar este espacio para presentarles mis, mis avances preliminares de tesis, en este caso, mis dos primeros capítulos que corresponden con todo un marco teórico conceptual. Para ello, primeramente he estado, este, pues bueno, voy a presentarles este capítulo, los animales no humanos como foco de atención en geografía y postulados del poshumanismo acerca de las relaciones entre humanos y animales no humanos. He desarrollado estos tres incisos y todo ello, pues, tratando de responder a ese, a esta interrogante, cómo ha sido el abordaje académico de la componente animal y de qué manera, pues, la llegada de estos postulados del poshumanismo han supuesto un cambio, ¿no?, respecto a este paradigma del maltrato animal. Y en una tónica parecida, pues, hablar, ¿no?, de los espacios del turismo como puntos de fricción. Si bien aquí solamente estoy desarrollando dos puntos, creo que son suficientes para comprender, ¿no?, de qué manera la construcción de experiencias lúdicas en los muchos espacios del turismo, pues, tienen una relación más que obvia con prácticas de maltrato animal. Me parece que, bueno, algunos de mis compañeros ya me hablaron de esto, pero a me parece súper importante comenzar hablando de antropocentrismo y especismo, este, respecto a qué es el antropocentrismo, pues, básicamente es una visión que contempla que todos los animales no humanos, este, son inferiores y ello implica una desconsideración moral hacia ellos, de allí que los postulados del poshumanismo rechacen asumir que los seres humanos se autoproclamen como seres superiores y que ello justifique utilizar a los otros animales en diverso modo. Respecto a sus orígenes, esta serie de autores, pues, por ejemplo, Steiner nos dice que ya los griegos representaban a sus dioses de modo similar a los humanos, Kuchbarov nos dice que el antropocentrismo está presente en el génesis y en los relatos bíblicos, y por ejemplo, pensemos, ¿no?, en el relato de Adán, el primer hombre creado por Dios, a quien se le dio la autoridad de gobernar sobre todos los demás animales, sobre las aves en el cielo, sobre los peces en el mar, o sobre toda criatura que camina o se arrastra sobre la tierra. Y también está, pues, esta narración, ¿no?, de la del arca de nueve, donde por precepto divino a un ser humano se le encomendó la tarea de salvar a todos los demás animales de una catástrofe, en este caso del diluvio, y por ejemplo, aquí del lado izquierdo de la pantalla podemos ver este esquema, se le conoce como la gran cadena del ser, y básicamente es una gradación valórica del lugar que le fue asignado a cada ser en el universo. Entonces, aquí claramente tenemos a los homo sapiens por encima de los otros animales, e incluso se llega a hablar de animales superiores y animales inferiores. Este tipo de representaciones, pues, fueron sumamente comunes en, desde la antigüedad y hasta la Edad Media, y bueno, otro aporte interesante se me hace el de Ansuategui, que dice que es este, a inicios del siglo XVI, cuando realmente comienza a florecer este pensamiento antropocéntrico, una vez que, pues, las teorías teocéntricas quedaron puestas en duda. Respecto al especismo, pues, este es un término acuñado por Richard Ryder en el año de 1970, y que básicamente puede resumirse como una serie de prejuicios o actitudes de sergo hacia ciertas especies. Horn nos dice que las primeras oleadas de especismo las podemos encontrar en el neolítico, cuando se comenzó a percibir algunos animales como especialmente útiles, pensemos en ovejas, en cabras, en caballos, que de una u otra forma beneficiaban a los humanos, y comenzó a verse a otras especies, pues, con cierto desde, ¿no? Por ejemplo, los lobos que eran nocivos y que se comenzó a erradicarlos. También los postulados de Descartes son interesantes en el sentido de que él concebía a los animales, pues, más bien parecidos a una máquina y no como seres sintientes. Y bueno, hoy en día ¿qué tenemos? Que solemos inclinarnos por aquellos animales que nos resultan más carismáticos o que son emblemáticos en las campañas de conservación. Por ejemplo, en esta gráfica, pues, encontramos los que son considerados los 20 animales más carismáticos. Casi todos ellos son mamíferos, ¿no? Y por ejemplo, pensemos en el panda, ¿no? Que te ocupa una de las primeras posiciones y a todo mundo nos gustan los pandas y qué bonitos y no hay que maltratarlos y hay que cuidarlos porque se están extinguiendo. Pero pensemos, por ejemplo, en las salamandras gigantes de China, ¿no? Que también están en peligro de extinción, pero nadie las conoce, no nos gustan y seguramente si tuvieran que ubicarse en esta gráfica, estarían como en el lugar 9000 o algo por el estilo. Bueno, aquí en esta diapositiva lo que estamos viendo es a la autoridad animal vista desde el antropocentrismo. Este esquema es de David Fennell y, bueno, básicamente nos dice que una, un pequeño grupo de humanos privilegiados se encuentran cobijados, este, por la comunidad moral y los otros animales están relegados, ¿no? Al borde de esta comunidad. Sin embargo, existen algunas filosofías, ¿no? Que desafían este pensamiento antropocéntrico. Una de ellas es el socentrismo que otorga valía moral a algunos no humanos. Dentro de esta, dentro de este socentrismo encontramos dos vertientes. El primero de ellos es el senso céntrico. Peter Singer es uno de los teóricos que más ha influido en su desarrollo. Él parte de una ética utilitarista y nos dice que todo animal que posea un sistema nervioso central es capaz de vivir estados de dolor y de placer y, por lo tanto, debemos tener consideración moral hacia ellos. También está el socentrismo kantiano, el cual este, pues, fue trabajado o retrabajado por Tom Regan y él, por ejemplo, otorgó el estatus de pacientes morales a los otros animales. Esto quiere decir que son seres que tienen derechos, pero que no tienen obligaciones y, por lo tanto, debemos tener un trato digno hacia ellos, pues, ante todo se trata de sujetos de una vida. Y, bueno, también me parece muy importante, que ya también lo han mencionado, la declaración de la conciencia de Crambridge. Este, bueno, sobre esta, cabe decir que es una evidencia científica que lo que nos iguala con los otros animales es nuestra capacidad para sentir dolor y no solo ellos, sino que también ser conscientes de, pues, de esos estados de dolor o de placer. respecto a las geografías de los animales, este, he aquí algunas definiciones, pues, muy breves, por ejemplo, Ophelia Wilberg nos dicen que es el estudio de complejas relaciones con otros animales, Urbani dice que es el dónde, por qué, cuándo, cómo, las sociedades de humanos se relacionan con las sociedades de animales, y López y Quintero, pues, dicen que sí, que efectivamente es una serie de reflexiones espaciales, pero que el tipo de relaciones que sostengamos con otros animales va a depender del paradigma filosófico de partida, en este caso, ya sea desde el humanismo o desde el poshumanismo. Julie Urbanik nos dice que existen tres grandes olas de la geografía de los animales, la primera de ellas es la zogeografía, que tuvo, pues, su auge entre los siglos XIX y siglo XX. Algunos autores destacados son Darwin, Alfred Russell Wallace o Philip Scatler, que, pues, bueno, el interés de ellos básicamente se restringió a la distribución de los otros animales en el planeta, los procesos de vicarianza, cuáles eran las regiones biogeográficas, y todos estos elementos están claramente representados en este mapa, pero sí cabe decir que estamos ante un paradigma 100% humanista, donde los otros animales eran vistos como un recurso natural. Cabe decir que los humanos, pues, no están contemplados, ¿no?, dentro del conjunto de vida animal. La segunda gran ola es la geografía cultural de los animales. Esta se desarrolló principalmente a mediados del siglo XX, este, autores como Sauer, como Bennett, de la escuela de Berkeley, pues, tuvieron un interés en el estudio de los otros animales, pero únicamente para conocer cuáles habían sido los procesos de domesticación o de ver a los animales como, pues, un adorno paisajístico, ¿no?, un adorno cultural. Y ante, bueno, desde luego estamos ante otro, otra clase de estudios humanistas, y pensamos, por ejemplo, en las llamas, ¿no?, que son súper comunes en el altiplano peruano, en las vacas en Argentina, en los renos en el norte de Europa, o en los búfalos de agua en varias partes del sureste asiático, ¿no? O sea, básicamente, esa es la visión que tenemos de los animales y no más. Pero ello va a cambiar con la llegada de la tercera ola o nueva geografía de los animales, se desarrolló, comenzó a desarrollarse en la década de 1990, y desde luego ya estamos ante un paradigma poshumanista, porque no solamente se está confiriendo valor moral a los otros animales, sino que ya no nos estamos restringiendo a unos pocos puntos de encuentro, este, sino que estamos hablando de cualquier lugar donde haya animales y humanos, pues, es digno de estudiar. Y, por ejemplo, tenemos desde los más inocentes, como son, este, pues, los animales de compañía en casa, hasta, pues, los más oscuros, ¿no? Los animales en el trabajo, las corridas de toros, los animales en los laboratorios con quienes se experimenta, turismo sexual con animales, etcétera. Y, bueno, esta es una cuarta ola de la geografía de los animales, llamada geografía crítica de los animales, también parte de un paradigma poshumanista, y aquí lo que nos dicen todos estos autores es que ya no es, este, pues, suficiente con únicamente visibilizar a los otros animales, sino que tenemos que deconstruir todas aquellas fronteras arbitrares y todo espacio de sometimiento de la vida animal. Entonces, ello nos tiene que llevar a hablar de circo sin animales, este, de desaparecer a los zoológicos que sirven a los animales, todo el sufrimiento que viven los animales en las granjas, y también me parece interesante la contribución de Katia Faria, que nos dice que en la naturaleza los animales sufren y, por lo tanto, es válido intervenir en ella, ¿no? Porque, pues, lejos de esa visión idílica que se tiene de la vida en la naturaleza, los animales, pues, tienen constantes cruces, ¿no? Con la muerte, con las plagas, con los parásitos, con condiciones atmosféricas adversas, con el hambre, etcétera, y todos ellos son motivos para intervenir en ella. Ok, bueno, respecto al segundo capítulo, bueno, quiero hablar del sistema turístico, que pese a no tener su génesis en la geografía, pues, ha sido bien adoptado por esta disciplina dada su significancia espacial. Este es un esquema del sistema turístico de Leiper, que ya, pues, tiene bastantes años, pero se mantiene bastante vigente, y lo que vemos es que este teórico nos habla de una región emisora de turistas, una región de tránsito, y una región receptora de turistas. Sin embargo, aquí hace falta algo, ¿no? Y es justamente la componente animal, aquí los animales no humanos no están presentes, siendo que el turismo, pues, está repleto de tramas exploratorias idóneas desde donde podemos encontrarnos con con encuentros, ¿no? Entre animales humanos y no humanos en distintos contextos, como es la observación, como es la caza, como son los múltiples espectáculos, como son cuestiones gastronómicas, etcétera. Y, bueno, hay aquí otro esquema, este es de Kevin Marwell, que claramente está basado en el esquema anterior de Leiper, y lo que él nos dice es que sí, que efectivamente los animales no humanos están presentes en todas sus regiones, y nos habla del previaje, del viaje, de las experiencias que tengamos en el destino turístico, y de un post viaje. Y, bueno, esto, en esta figura se puede apreciar claramente que es un ciclo, ¿no?, que se repite. Voy a comenzar a hablar de la región emisora de turistas, y porque, bueno, desde ya nos estamos encontrando con la representación de animales no humanos en distintos medios, como internet, televisión, revistas, turoperadoras, pero también con, pues, cuando estamos platicando con nuestros conocidos, ¿no?, que, pues, todos estos medios de alguna u otra forma van a influir en las decisiones que nosotros tomemos, a dónde vamos a viajar, qué rutas vamos a seguir, qué elementos de la región receptora vamos a consumir. Por ejemplo, en esta, del lado izquierdo, esta imagen del camello, pues, dice, ¿no?, cosas que hacer en Egipto. Entonces, cuando pensamos hacer un viaje a Egipto y nos dicen que forzosamente tenemos que montar en un camello, porque es una actividad súper representativa de Egipto y si no va, y si vas a Egipto y no te montas a un camello, es como si realmente no hubiera sido, ¿no? Entonces, desde ahí ya, ya estamos influenciados. Asimismo, pues, se modelan nuestras, las nociones sobre los animales no humanos en los ámbitos del turismo. Pensemos, por ejemplo, en esta imagen de los elefantes en Tailandia, que también es una actividad, pues, súper común allá, y aunque aquí aparentemente, pues, todo parezca idílico, no se percibe el maltrato animal, todo el mundo la está pasando bien. Lo cierto es que eso es falso, ¿no? Para que un elefante, pues, permita que los humanos se puedan subir a él y den un paseo, pues, hay todo un ritual, se encadena a los elefantes, se les golpea, se les condiciona el alimento, etcétera, todo ello para lograr su misión del elefante, obediencia, y que así los turistas, pues, puedan disfrutar de su paseo. Asimismo, pues, otro punto de análisis es la percepción de los animales vistos como amenazas y riesgos, creo que el ejemplo más representativo es el caso de Australia, y yo no voy a Australia porque no me quiero encontrar con un cocodrilo, no me quiero encontrar con una serpiente taipano, no quiero pisar a un pez piedra que ponga en riesgo mi vida, ¿no? También es como, ¿no? Por ejemplo, en muchos destinos, en países tropicales, que si quieres viajar a determinado destino, pues, tienes que aplicarte la vacuna contra el dengue, porque si voy, me puede picar un mosquito y yo me voy a enfermar, etcétera. En tanto a la región de tránsito, pues, también son muchos los ámbitos de estudio, por ejemplo, la oportunidad de viajar con animales de compañía, pero también tenemos que tener presente cuáles son los efectos para la autoridad. Entonces, si yo me estoy planteando hacer un viaje de Ciudad de México a París, que va a durar 12 horas, tengo que estar consciente que es muy probable que el perro o el gato, pues, no pueda ir en cabina, va a tener que ir confinado a la bodega dentro de un transporte, donde su movilidad se se va a ver reducida, va a estar expuesto a altas o a bajas temperaturas, este, va a tener, pues, contaminación sonora, ¿no? O sea, va a estar expuesto a fuertes ruidos y todo esto de alguna u otra forma va a ser una fuente de estrés e inclusive podría culminar con la muerte de estos animales. Son casos que se han documentado. El tráfico de animales no humanos o partes de animales en aeropuertos, si bien el tráfico de especies tal vez no es un tema sumamente vinculado con el, con el turismo, pues, sí está vinculado con los aeropuertos, ¿no? Y los aeropuertos son 100% espacios turísticos. De hecho, estos autores Uther Mollen y Bain, pues, tienen un un informe en el cual, pues, reseñan toda una serie de casos en las que los turistas y traficantes ilegales han sido detenidos en aeropuertos en compañía o intentando pasar, pues, animales, traficando con ellos. Recuerdo el caso de un turista neerlandés que viajaba de Sudamérica, posiblemente con destino a Europa, y se le encontró, pues, entre su ropa había 16 colibres y, por supuesto, fue arrestado. Las colisiones con animales no humanos, ya sea en carretera, en el mar o en el aire, son otro punto que a lo mejor está invisibilizado, pero son situaciones que pasan. Sabemos que el turismo requiere cierta infraestructura, pero esta infraestructura de alguna otra forma va a interferir, ¿no? Con los hábitats de los otros animales, las rutas migratorias de las aves, etcétera. Y, bueno, los animales utilizados como transporte, ¿no? Que también es sumamente brutal. Pensemos en los burros que se utilizan en la isla de Santorini, en los equinos y camellos que se utilizan al norte de África, o los caballos, ¿no? Que se utilizan en muchas partes de México y que jalan a estas carrozas. Lo cierto es que, pues, los animales no humanos son obligados a cargar, este, pues, excesivas, excesivos pesos a los turistas, a sus equipajes, están expuestos a largas jornadas de trabajo bajo los rayos del sol, pocas veces tienen oportunidad de descansar a la sombra y, pues, esto de alguna u otra forma va a cobrar factura en sus cuerpos y en sus vidas, o sea, simplemente desde lesiones hasta la muerte de ellos mismos. Por último, pues, la región receptora, bueno, por último dentro del viaje, este, la región receptora, pues, es tal vez la región donde más obvia es la presencia de los otros animales a quienes se les percibe como bienes consumibles, mercancías, productos turísticos y atracciones, ¿no? Todos estos imaginarios se van a materializar a través de distintas prácticas, yo le llamo que es un catálogo de la A a la Z, esto es desde acuarios hasta zoológicos y aquí hay una, pues, una serie de escenas representativas, ¿no? A nivel global, ya sea las corridas de toros, los delfinarios, los safaris, el turismo cinegético, la pesca mal llamada deportiva, el avistamiento de ballenas, los circos con animales, pero también el consumo de cuerpos animales, ya sea como productos gastronómicos o en dinámicas de turismo sexual. Por ejemplo, aquí los, aunque pensamos que ir de safari, pues, es una actividad, pues, menos danina hacia la vida de los otros animales, lo cierto es que estamos invadiendo sus territorios, este, se pueden pisar huevos de algunas especies, se está acosando constantemente a estos animales con las fotografías. El caso de los delfines, ¿no? Que están confinados a un pequeño tanque, siento, o a una pequeña alberca, siendo que en libertad, pues, ellos son capaces de nadar cientos de kilómetros y que los desplazamientos verticales o horizontales que ellos están acostumbrados a hacer, pues, no, en cautiverio no son posibles, ¿no? También está la cuestión del cloro de las albercas, que puede, este, pues, tener, este, consecuencias para ellos, por ejemplo, ceguera o causar lesiones cutáneas. La cuestión de la, del turismo cinegético, en el que, pues, básicamente es una actividad que consta en matar a un animal a fin de que un cazador tenga un rinoceronte adornando la pared de su casa y, pues, algunas otras cuestiones, ¿no? Como el, como la gastronomía en este caso no se aprecia bien porque es una imagen congelada, pero si tienen curiosidad, busquen un video de ikizukuri, significa literalmente cocinado, preparado, vivo, y es una práctica que, que se ve en Japón, donde distintos peces, langostas, calamares, etcétera, son cocinados mientras todavía están vivos y la idea detrás de esta filosofía es comer la carne más fresca posible. Y, bueno, por último, de vuelta a, en la, pues, digamos que a los espacios habituales de residencia, los turistas suelen llevar souvenirs a sus espacios de vida habituales, pero, pues, esto también nos dicen, ¿no?, que, o, o ejemplifica cuál es esta mercantilización de la autoridad y que puede ir desde la compra de una simple figura de madera en Iguazú hasta estos controversiales llaveros, este, que se comercializaron en China, donde se ha encapsulado animales vivos en, ahora sí que en una pequeña bolsa de plástico y que suelen morir unos pocos días después o unas, o no más de unas semanas. Solemos compartir experiencias, muchas de ellas en compañía de otros animales, en redes sociales, y estas experiencias que nosotros compartamos de alguna u otra forma también van a tener influencia sobre los otros turistas. Y, bueno, por último, pues, comentar, ¿no?, que esta última faceta debe ser de recuento y de reflexión en torno a las vivencias suscitadas en las fases previas y tiene que orillarnos, ¿no?, a reflexionar si las actividades en las que yo participé como turista, pues, son éticas para la autoridad animal. Y, bueno, aquí hay una serie de referencias que he utilizado. Muchas gracias. Alejandro, muchísimas gracias por tu presentación. Fue un panorama muy amplio de cómo se da la dinámica turística en torno, el uso de los animales en la dinámica turística. Y, bueno, ahora sí viene la serie de cuestionamientos y comentarios hacia ustedes, ¿no?, que ya presentaron sus exposiciones, sus trabajos de investigación. Y me parece que el orden en esta ocasión sería primero la doctora Roxemary Menacho, después vamos con el doctor Álvaro, y después cerraría yo para las preguntas. Adelante. Muchas gracias. Me dicen si escuchan bien porque aquí está lloviendo mucho. Sí, se escucha bien. Ok, perfecto. Entonces voy a hacer varios comentarios, igual preguntas. Para Perla, Tania, bueno, se ve, parece evidente que esta Feria del Burro es muy importante para la comunidad porque brinda muchos beneficios económicos. Es como una necesidad prácticamente, ¿verdad? Pero usted lo mencionó, ¿es posible tal vez rescatar algo de esta tradición o estas costumbres sin que implique de alguna manera provocar tanto, digamos, daño o hacer sufrir a los animales, ¿verdad? Entonces tal vez si tiene algunas ideas al respecto para continuar con esto. No sé si, continúo con los comentarios, ¿verdad? Y al final ellos responden. Ok. Para Brenda Martínez, pienso que una parte muy, muy importante para justificar una actividad turística, en particular una como el tabroturismo, que si bien es algo que es igualmente un patrimonio cultural, va a influir mucho el que haya realmente gente que quiere ver estas actividades. Entonces la pregunta que yo tengo al respecto es realmente quiénes son estas personas que están siendo los turistas, visitantes y que continúan manteniendo estas actividades. ¿Cuál es el perfil de estas personas? Me pareció entender que no eran necesariamente personas del país, digo, extranjeras, sino podían ser tal vez otras personas. Y pues la importancia de educar al visitante para evitar que se perpetúen a veces actividades que afectan a los animales, ¿verdad? Y también, también asegurarse que en determinar qué es lo que estas personas realmente piensan de esta práctica, porque yo imagino que en la actualidad muchas personas piensan que es una práctica que ya no está acorde con los tiempos modernos, que es una cosa que ya debería quedar en el pasado. Y para Alejandro Morales, de todo lo que usted mencionó, tengo tal vez algunos ejemplos que también ocurren en mi país. Por ejemplo, tengo el caso de que el aumentar la visitación turística cerca de las playas ha aumentado la cantidad de infraestructura, la cantidad de tendidos eléctricos, y eso está afectando directamente a los monos Congo, que es uno de los primates que viven en Costa Rica, y que periódicamente, si no constantemente, se ven animales reflectados, cuando intentan usar los tendidos eléctricos para llegar a otras zonas, o también algunas prácticas que son como fotografía de aves, con tal de conseguir una buena fotografía, no importa que estén en un momento de anidación y puedan afectar el éxito de esta anidación. Entonces, aquí tal vez cómo se podría regular, cómo se podría hacer para disminuir, porque realmente aquí lo que interesa es no afectar tanto a los animales y posibilitar que existe tal vez un beneficio económico para las comunidades, ojalá también una educación para el visitante y para las comunidades, pero no afectar tanto o directamente a los seres vivos que están allí. Me preocupa a veces que tanto para los que son animales como para las personas, que el fin de obtener ganancias justifique cualquier acción, que con tal de obtener dinero, no importa lo que se hace, lo que interesa es que haya un beneficio económico. Eso sería. Gracias. Muchas gracias, Rosemary. Entonces, ¿les parece bien si les damos los comentarios, las preguntas, todos contesten? Entonces, doctor Álvaro López, por favor. Ok, bueno, antes de unas preguntas, quisiera hacer un comentario, y es un comentario relativamente similar a la sesión previa a esta, y tiene que ver con un reconocimiento que yo creo que sí es importante hacer. Me parece que en geografía, estas personas expositoras a lo largo de este día, es un cúmulo de experiencias investigativas, de descubrimientos y aplicaciones metodológicas, para poder darle salida a una exploración muy nueva, muy nueva, en la, en los abordajes mínimamente de la geografía mexicana, pero sin duda alguna de la geografía global. O sea, cuando hablamos con gente que está trabajando en tema en Norteamérica, en Europa, en Oceanía, no sé, pues las las percepciones cotidianas es justamente que todavía se encuentra de manera incipiente estos abordajes, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy loable rescatar el, digamos, la posición que ocupan estas exploraciones dentro de una geografía que apenas empieza a descubrir, pues, cómo entender las relaciones humanas con otros seres vivos y tratar de colocar en una misma posición, dado su sintiencia, y a partir de ahí, generar nuevas reflexiones. Pero al mismo tiempo, no es nada fácil, y ahí va a venir una pregunta, no es nada fácil desarrollar esto, puesto que nos estamos enfrentando con una estructura muy sólida, ¿no? Una reflexión de la geografía desde una perspectiva antropocentrista, o sea, y no solamente antropocentrista, sino sexista, en el sentido de que si en este momento a nuestra audiencia, o ustedes recuerdan sus cursos iniciales de geografía, en fin, cuando nos tienen que dar una definición de qué es la geografía, es la ciencia que estudia al hombre en su relación con el entorno, ¿no? Y entonces ya esto nos está dirigiendo hacia una percepción que el individuo que actúa, que incide, que tiene vínculos con el entorno, es básicamente en términos de género el hombre, es la forma de sintetizar a la humanidad, ¿no? Entonces desde ahí nos estamos confrontando con algo, pero además cuando no nada más buscamos una situación de equidad de género, sino de equidad entre seres sintientes, todavía resulta mucho más confrontativo, ¿no? Entonces nos estamos enfrentando un entorno difícil, que es difícil emitir cuestionamientos, porque pues en realidad estamos poniendo, invitamos, digamos, a la deconstrucción de cómo veníamos viendo el espacio geográfico, y qué necesidades tiene esto. Entonces me parece que ha sido muy rico, ha sido una experiencia intuyo muy importante para ustedes, pero aquí les preguntaría yo, en términos académicos, probablemente en términos personales, quizá en términos familiares, o en el ámbito de su vida cotidiana, con amigos, y en la academia propiamente, el desarrollar este tipo de investigaciones que significa confrontar un paradigma dominante, o sea, no estamos más que insertándonos, y en este caso ustedes no están más que insertándose, en una investigación emergente dentro de un campo, le podemos decir en, pues ahora sí que en términos fucoltianos, ¿no? Este, un campo de poder dominante, que quizá en muchas veces limita nuestro propio desarrollo, pero a mí me gustaría saber, si ustedes lo quieren expresar, con qué situaciones se enfrentan, y quizá en ese sentido, qué situaciones personales han tenido que cambiar, ¿no? Que modificar a lo largo de sus investigaciones, porque además ustedes han expresado la cuarta ola de la geografía de los animales, y una cuarta ola implica un compromiso y prácticamente un activismo, entonces esto implica muchas cosas, no sé para ustedes qué ha implicado, si quieren abordar esto. Otro planteamiento que a mí me gustaría hacer es que si ustedes echan una revisada así rápida, ¿no? Teclean simplemente masculinidades, género y cambio climático, ya se encuentran con muchos textos oficiales y no oficiales, tratando de diferenciar las responsabilidades que tienen, o que tenemos mujeres y hombres, ¿no? Cómo las acciones, digamos, de del cambio climático son diferenciadas, no es similar los efectos que provoca el comportamiento cotidiano de lo masculino con respecto a lo femenino, en su incidencia, en el uso y consumo del espacio, y cómo éste incide en la transformación del entorno, y en este caso el cambio climático, es un tema hiper emergente. Ahora, cuando pensamos en esto, pues se ve, digamos, el patriarcado, o la cuestión de una masculinidad hegemónica dominante, pues responsable, un poco más, ¿no? Que su contraparte. Ustedes, ¿cómo ven particularmente? Yo creo que en los tres casos de investigación, en el de Alejandro, el de Brenda y el de Tania, ¿cómo se construye la explotación o el abuso hacia los animales no humanos relacionados con la masculinidad hegemónica? Creo que las imágenes son muy ilustrativas, pero a veces las personas no nos damos cuenta, a pesar de que frente a sí tenemos determinadas imágenes, cómo es que hay una diferenciación de género en la mercantilización de los animales. Ahora, no estoy responsabilizando que somos los hombres los principales responsables, la construcción de género también se da desde su contraparte lo femenino, pero el asunto aquí es la cuestión hegemónica, ¿no? De, de la, de la, del patriarcado. Entonces, yo lanzo estos planteamientos que implican un desarrollo relativamente de un discurso más o menos amplio, entonces no les quiero saturar de otras preguntas, pero para que tengan tiempo si lo desean como de ampliar su propuesta. Si hubiera tiempo, una siguiente ronda, este, tengo otras preguntas en el tintero, pero de momento lo dejo así. Y muchas felicidades por el abordaje de estos temas. Ah, y una, una cosa que no alcancé a decirle al grupo anterior de, pues de, pues básicamente de geógrafos y geógrafas, ¿no? Eh, me sorprende el dominio conceptual, el dominio teórico, y la inventiva para poderse aproximar a los temas en términos, eh, metodológicos, lo cual merece verdaderamente un, un reconocimiento, una felicitación, se nota ya un expertiz, a pesar del nivel de que no han, no son egresados de doctorado todavía, pero es muy notorio este, este dominio, y eso también es de reconocerse y felicitarse. Pues ahí lo dejo, gracias. Pues muchísimas gracias, doctor Álvaro, y después sigo yo. Y mis, bueno, primero mis comentarios van en este mismo sentido. La geografía de los animales, percibo que no ha sido muy bien vista por la geografía de manera generalizada, ¿no? De hecho, todavía con una resistencia a decir ¿por qué se le llama geografía a los animales existiendo una zogeografía? Y que a fin de cuentas el paradigma que tenemos es, en esta zogeografía que bien lo explicaron ya ustedes, de ver a los otros animales como si fuera una serie de, de recursos disponibles para el ser humano y saber dónde están, ¿no? O sea, analizados o vistos desde este punto de vista como de la otredad, ni siquiera de la tría de la otredad, para saber cómo se les explota. Entonces, es realmente celebrarse el hecho de que ya logremos tener un coloquio con siete investigaciones, pero bueno, de siete a nada de hace cinco o seis años, o sea, va creciendo la disciplina, ¿no? Y seguramente seguirá creciendo. Entonces, es digno de celebrarse justamente eso, y hasta, y ante esto yo quisiera preguntarles un poco también en el sentido, como hizo la pregunta el doctor Álvaro, que, desde su punto de vista, ¿qué tantas resistencias ha tenido este, como le diría Carl Klein, este animal turn, este giro post-humanista hacia los animales, de la incorporación de la geografía, digamos, de manera cotidiana, y no solamente en la geografía, o sea, ustedes trabajan la cuestión turística también, incluso en los estudios críticos del turismo, o sea, ¿qué ha pasado con este giro animal? ¿Ha habido resistencia, se había aceptación? ¿Dónde ustedes posicionarían a estos estudios con respecto a la academia, no? La otra, que entonces, si estamos hablando de un paradigma nuevo, a partir de una geografía de los animales, bien explicada por ustedes, en donde los otros animales son vistos como sujetos territoriales, como sujetos espaciales, como sujetos que perciben ese entorno de una manera individual y colectiva, no entonces estaríamos hablando que entonces surge o hay una nueva necesidad de replantear los mismos conceptos en geografía, el concepto de región, el concepto de territorio, el concepto de lugar, incluso el concepto de no lugar, el concepto de paisaje, se pareciera ser que estos conceptos de territorio, de lugar, ¿no? De región, paisaje, han sido entendidos desde el punto de vista del ser humano, pero si ya hay una territorialidad, si hay una localidad, si hay, no sé, una ubicación por parte de los otros seres, es un gran reto. ¿Qué dirían ustedes? ¿Se tiene que replantear? ¿No se tiene que replantear? ¿Funciona bien? Eso sería un mayor reto para la geografía. Y la otra pregunta van más o menos vinculadas de la mano. Bueno, son dos ideas que vamos a, quiero vincular de la mano. Ya por ahí vi que Minerva hizo un comentario al respecto de esto por YouTube, Minerva Torres de Baja California, que tiene que ver con la idea de patrimonio. ¿Qué hay? El patrimonio se vincula con las prácticas turísticas, ¿no? Pero, por ejemplo, Alejandro menciona la cuestión del Iquisucuri como una práctica patrimonial. Perla tiene el caso, por ejemplo, de, del burro cebra como un elemento patrimonial. Brenda menciona a la taromagia como un elemento patrimonial. ¿Qué pasa con esta idea de patrimonio? ¿Por qué el patrimonio ha legitimado prácticas asociadas con la cuestión del maltrato animal o del abuso animal? Y al mismo tiempo, ¿por qué las prácticas turísticas o la misma actividad turística promociona el patrimonio como si fuera algo positivo? Pareciera ser, por ejemplo, de que los y las turistas que llegan a los espacios, aunque estén preocupados por la explotación animal, en el espacio receptor van a llevar a cabo prácticas que incorporan el maltrato animal. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué se ve esta situación? ¿No? Entonces, yo ahí igual, el doctor Álvaro que, que Rosemary ahorita detendría aquí para darle la palabra y si da tiempo, una segunda sesión, tengo otros comentarios. Entonces, no sé, ¿quieren que sea en el orden como expusieron? Ustedes quieren realizarse como gustan. Pues, si quieren, sí, como expusimos para poner orden. Adelante, Perla. Bien, bueno, sobre esta idea de cómo se podría llevar a cabo la feria, si sufrimiento, más o menos esa es la idea que entendí de la pregunta. Pues, básicamente, cuando tú vas a la feria, tuve la oportunidad de acudir en tres ocasiones. Hice cinco visitas de campo, de ellas tres fueron a la feria como tal. Entonces, lo que pude percibir yo es que, vaya, la feria es, se realiza en, en un espacio muy amplio, pero hay como más que es, que se ofrece, ¿no? Desde la gastronomía, los juegos mecánicos, las bebidas alcohólicas, las artesanías, y en general es una, una pequeña parte de esa, de esos visitantes, los que entran al, al que ahora llaman burrodromo, que es un espacio donde se, se realizan todas estas suertes y en general todo el espectáculo, y de hecho cobras la entrada. Entonces, justo por eso hablaba un poco de que se está elitizando, porque al ser un, un municipio tan pobre, realmente, este, además varios tienen muchos hijos, los locales ya no tienen como tal ese acceso a, al espectáculo y demás, ¿no? Entonces, en general yo lo que pude percibir, digamos, en mi experiencia en campo, es que las personas, aunque sí hay una cantidad como más o menos unos mil espectadores, los que llegan a la feria son alrededor de cien mil, o sea, entre cincuenta mil y cien mil visitantes. Entonces, creo yo que ya se utilizó también como esa idea de, ay, es que los burros y la feria del burro, y muy pocos, muy pocas personas, las que acuden generalmente al burrodromo son personas como ya de una edad adulta, pero los jóvenes y demás, o sea, están como en todo lo demás de la feria, menos en el espectáculo. Entonces, yo creo que podría realizarse, por ejemplo, pues a través de figuras, no sé, con papel maché, con fibra de vidrio, con demás, o sea, justo la idea de por qué tiene que ser el no humano como tal ahí, ¿no? Cuando hay una serie de representaciones que pues pudieran existir, incluso así los mismos humanos que decidan ellos participar, no sé, o hay como una serie ahí de cosas que sí se podrían hacer, aunque sí, claro, la resistencia pues siempre está presente. Y bueno, ya la siguiente, que fue con qué situaciones personales y académicas uno se enfrenta cuando hace una, pues una investigación de este tipo. Creo que, bueno, en mi caso, por ejemplo, esta idea de del feminismo y demás fue algo que yo al menos me considero feminista. Entonces, justo de pronto entra el planteamiento de, ok, bueno, yo le estoy cuestionando los privilegios a, ¿no? A lo masculino, al patriarcado y demás, y yo me cuestiono mis propios privilegios con respecto a la otra edad. O sea, creo que eso fue algo como muy difícil, ¿no? De asumirse, o sea, por ejemplo, pues sí, esta idea de yo por qué sí consumo al otro cuando yo no quiero que a mí me consuman, ¿no? O sea, bueno, en cuanto a la academia, pues sí, siempre también está esa resistencia, está esa especie de burla, ¿no? Así de que a las, a los compañeros, compañeras, profesoras, profesoras, a varios les parece como hasta gracioso que uno estudie estas situaciones y pues justo es esa falta de reflexividad que también existe en la academia y pues que uno tiene que luchar contra eso y pues sí, visibilizar, por ejemplo, con estos eventos que de verdad sí hay profundidad pues en estos temas. La geografía, pues sí, o sea, en general con todos los estudios críticos, algo que yo he percibido es que sí hay mucha, mucha resistencia hacia, a la tradición, ¿no? Por ejemplo, o sea, justo hablar de poshumanismo así en, no sé, en varias clases, en varias, con varios profesores, que obviamente no voy a mencionar nombres, pero justo esa, esa idea como de no hay, no es que eso no, eso todavía no, ¿no? O sea, como si eso no tuviera la misma validez, pues que, que estudiar algo humano, ¿no? Y por otro lado, pues si lo que mencionabas ya de estas categorías, pues obviamente se tienen que replantear porque no podemos, o sea, el conocimiento no puede estancarse y justo creo que es importante, pues sí, o sea, en el territorio, el territorio no solo es humano, no somos los únicos que ocupamos el espacio, no somos los únicos que lo construimos, y pues creo que sí es muy importante replantearse estas categorías de análisis que han sido tradición de esta disciplina. Y bueno, la idea de patrimonio, yo creo que venden, ¿no? En las personas, y este discurso, por ejemplo, gubernamental y demás, ha, se ha apropiado del discurso histórico, de tradición, o sea, no solo en, en, con no humanos, ¿no? Sino en general con todo el discurso histórico, se lo ha apropiado y las personas en este, en esta idea, por ejemplo, de hacer turismo cultural, turismo que, no sé, con, con cierto, pues sí, con ánimos de, de decir, ah, bueno, es que yo soy culto, es que yo conozco historias, que yo conozco esta tradición y demás, incluso hasta pareciera que, eh, quieren como formar parte de esta monografía histórica, ¿no? O sea, de, de, ah, es que yo voy a tal lugar, porque ahí pasó tal cosa y demás, pero realmente no hay una profundización en visita a tal sitio, ¿no? Sino simplemente ya, ya ves algo que vende y lamentablemente así, pues justo se han apropiado de eso, de ese patrimonio, muchas veces de conocimientos de pueblos originarios, de, o sea, en fin, un, una cantidad de, de situaciones que, pues que sí, que ya solamente buscan vender, porque justo el turismo ha sido un paliativo como fundamental para países, sobre todo en días de desarrollo como nosotros. Muy bien, Perla, muchas gracias. Brenda, tienes la palabra. Respecto a la pregunta de que quiénes todavía asisten a los cereales taurinos, eh, dentro de la información que yo obtuve en campo, eh, el mayor grupo de asistentes que identifiqué en las encuestas, provenían de la Ciudad de México, seguido de Guadalajara, y de la población de Aguascalientes, de los distintos barrios. Y en las encuestas, eh, la pregunta inicial, ¿por qué asistían a la feria? Y en esa, en esa respuesta, solo, solo el 4% que fue, que se encontró dentro del grupo de los hombres, dijo que, que iba por, porque quería asistir a las corridas de toros, que esa era la motivación principal. Y de todo ese grupo de encuestados, después pregunté quiénes habían asistido al cereal taurino, aunque no fuera su principal motivación, y tanto de hombres como mujeres, menos del 50% respondió que, que asistió a, a un espectáculo del cereal taurino, y de ese, de ese porcentaje, predominó, eh, más el de, el de los hombres. Eh, y, esto se complementa con la respuesta de, del representante del fomento cultural, local, porque, él señala que, eh, el turismo es local, porque de una manera despectiva, dice que, no, no, no hay un turismo extranjero, porque ven sangre y se asustan. O sea, que, que ese tipo de actividades no son para ellos. Y, y sí, bueno, efectivamente, en las encuestas es algo más nacional, el turismo. Eh, y respecto, ah, y también otro, otro punto a considerar, que ya no, que ya no lo mencioné por cuestiones de tiempo, es que, a las personas que respondieron que no asistían a estos espectáculos, les pregunté, ¿por qué, por qué no, por qué tomaban esa decisión? Y en tanto, en hombres como mujeres, se repitieron tres respuestas, una fue la cuestión del maltrato animal, que esa tuvo mayor representatividad en las mujeres, y otra fue porque es un costo elevado, esa tuvo mayor representatividad en el caso de los hombres, y, eh, porque nunca les ha llamado la atención asistir a ese tipo de espectáculos. Pero, en la reflexión que tiene el defensor de la tauromaquia, es que si las corridas de toros acaban, porque reconoce que hacia eso va en un futuro próximo, eh, no es porque hay una reflexión de la sintiencia de los animales, del maltrato animal, él lo atribuye porque son modas, y entonces algo va a sustituir a este evento, pero no hay esa reflexión, que sí se encuentra tanto en la población local como en los turistas, eh, y respecto a lo del patrimonio, eh, ya no lo mencioné mucho en la presentación, pero en el caso del patrimonio eh, cultural y inmaterial, eh, esos términos de, de salvaguarda, eh, han, se han discutido porque muchos autores y autoras señalan que no es un término que deba ser apropiado para el patrimonio material, porque el, este tipo de patrimonio está caracterizado porque está sujeto a los cambios sociales, es decir, a lo que, a lo que de alguna manera, eh, se adapta más o coincide más con los valores de una determinada sociedad. Y si bien, eh, hacer una lista implica una jerarquización y, y muchas veces para, para hacer ese tipo de, de listas no se toma en cuenta a la, a la sociedad, eh, pues me parece que si hay una distinción importante entre, por ejemplo, los bienes materiales, en los que esa idea de salvaguardarlo, eh, eh, se puede aplicar mejor, pero en el caso de lo que es inmaterial, como el tema de la tauromaquia, eh, pues sí, está sujeto a que, a que se pueda retirar ese nombramiento, y eso también es algo que tiene presente, eh, el defensor de la tauromaquia, incluso en la entrevista planteaba que lo que ellos buscan es que se inscriba a, a la lista de la UNESCO, porque esto fue, eh, algo, algo de, que solo se denominó así, pero en el Estado. Y, bueno, de la pregunta sobre qué relación encontramos con, con cuestiones de, de género, y como yo lo mencioné, pues propiamente, eh, la correa de toros lo que representa, pues es, eh, son exaltar cualidades de la masculinidad, y también algo que me pareció interesante es que en entrevista, cuando yo hago el cuestionamiento sobre qué papel tiene en los otros animales no humanos, que no son visibles, porque no están en el espectáculo, por ejemplo, para el caso de los sementales, lo describían como una situación, eh, muy buena, porque un semental, eh, podía reproducirse con muchas vacas, y que estaban bien alimentados, y eso para ellos es suficiente, para decir que, que son considerados, y en el caso de, de las vacas, eh, pues hay un papel reproductor, o sea, solamente tienen un valor, pero porque son las madres de, de los toros que salen al ruedo, en realidad también repiten, eh, este, este discurso. Y, bueno, de manera personal, estudiar este tipo de problemáticas te confronta, eh, pues, primero en cuestiones, eh, muy personales, porque evidentemente llegas a un punto en el que reflexionas, eh, la forma en que tú consumes a, a los otros no humanos, y entonces eso hace que haya una transformación, un cambio, desde algo muy cotidiano, por ejemplo, la alimentación, o en el caso de, de una problemática que, que esté enmarca en el turismo, pues, qué tipo de turista quiere ser, o si quiere ser un turista. Entonces, eh, eso, eso me pasó, y también coincido con Perla, hay, hay un rechazo por parte de, de la academia de que se hablen de estos temas, eh, a mí me sucedió que, eh, en alguna clase se me cuestionó que yo decidiera, eh, hablar de la tauromaquia, porque, porque me, me dijeron que no era un tema, eh, que debía ponerse a discusión, que uno no debe opinar sobre lo que le gusta a otra persona, que mejor me centrará a describir lo que pasa en la feria, que me enfocara más en cuestiones de la geografía, el turismo, para aproximarme a la feria, el flujo de turistas, eh, en fin, y bueno, si bien en mi, en mi tesis abordé por un lado la geografía del turismo, pero también la geografía de los animales, y hacerlo desde la tercera ola, como ya hemos discutido en este coloquio, pues, implica tener una reflexión ética. Entonces, bueno, más allá de quizá el tema que elegí, o sea, hay un rechazo a que se incorporen estas reflexiones éticas, y, pero afortunadamente, eh, por ejemplo, en mi caso, eh, que en la facultad de filosofía haya un curso de bioética, o que en la licenciatura de geografía hay una clase de geografía y ética, me parece que hace un poco la contraparte a este rechazo, y por supuesto, eh, las clases de zogeografía, que, que en parte ya fe, que ya no tienen esta visión tradicional de lo que es estudiar los animales en la geografía, sino que va más allá. Muchas gracias, Brenda, y cerramos contigo, Alejandro. Este, sí, este, respecto a esta primera pregunta de, pues, cómo mitigar estos efectos hacia los otros animales en las muchas dinámicas de turismo sin que se comprometa, pues, sin que se comprometa la economía de los seres humanos, este, pues, he llegado a reflexionar que tal vez el primer paso, si es este, pues, de construir, ¿no? Todos estos espacios de confinamiento animal, y que ellos gocen de libertad. Para mí ese sería el primer paso, y lo segundo, esta idea te la he escuchado a ti, Jafet, o sea, pues, puede sonar un tanto elitista, pero, o sea, creo que, creo que va por buen camino. Que si queremos encontrarnos con otros animales en, en el turismo, sería solamente a través de los encuentros fortuitos en la naturaleza, que no necesariamente se van a dar, ¿no? Pero, pues, es una posibilidad, pero, pues, es la única, la única forma, porque, pues, de nada sirve que yo pague tanto dinero por ingresar a un zoológico, por, este, cazar a un, a un animal, si, al final de cuentas, se van a ver afectados, este, física, emocionalmente. Entonces, creo que esa sería la tendencia, ¿no? O sea, los encuentros fortuitos en la naturaleza, que son raros, pero, pues, no son complicados. O sea, a mí me ha tocado ver un zorro, me tocó ver un zorro en Argentina, sin que yo estuviera pensando que me iba a encontrar con zorros, y fue una experiencia súper padre. O sea, esa, eso por una parte. Por otra parte, esta pregunta que, que, que lanzó Álvaro acerca de, pues, en lo personal, qué significado, pues, acercarnos a este tipo de temáticas, yo, pues, en, en mis estudios de maestría trabajé turismo cinegético, y si bien no tenía, pues, un concepto 100% positivo de, sobre esta actividad, pues, sí me quedé con una, con una visión bastante neutral, ¿no? Este, tal vez me traía ese discurso de la conservación de especies, del desarrollo sustentable, etcétera, pero, pues, ahora lo veo con, con ojos distintos, este, recuerdo haber visto, por ejemplo, un video de, de, de un rinoceronte en internet, o sea, al que le cortaron el cuerno, y, pues, a mí me pareció, me pareció brutal, y ese tipo de cosas, pues, te cambian, ¿no? De hecho, pues, ahorita, en estos mismos momentos me encuentro escribiendo, pues, un, una propuesta de un capítulo de un libro en torno al, al turismo cinegético, y cómo es que esta actividad, pues, anda contra la autoridad animal. También creo que había, creo que fuiste tú, ya fue quien preguntó, este, si hay un impedimento, ¿no? En la academia respecto a abrirnos este tipo de temáticas, yo pienso que, que sí, pero que es algo que ha estado cambiando, yo tardé, este, varios, varios intentos, ¿no? Por, por, por entrar al doctorado, o sea, con estas temáticas de tauromaquia, o sea, me costó cuatro intentos, este, que, que me aceptaran, o sea, pues, es, es un poco frustrante, ¿no? Que estás proponiendo y no acepten, creo que eso quiere decir que no es, que no hay tanta disponibilidad por, pues, cambiar este enfoque de las humanidades hacia, hacia otros seres, ¿no? O sea, más allá del, del ser humano. Y bueno, creo que también es relevante que quien te vaya a examinar, este, los protocolos, los proyectos con los que estás buscando, tendrás, sea gente que se, que sepa del tema y que no le den tu tema para, pues, alguien que ni siquiera se ha acercado a estas temáticas, porque eso, de alguna u otra forma, va a frenar el desarrollo de estas nuevas vertientes en la geografía, y por ejemplo, me da gusto que, pues, que estas nuevas generaciones ya tienen, pues, profesores como tú, Jafet, como tú, Álvaro, este, que, que abordan estas temáticas desde postulados poshumanistas, porque yo cuando cursé la licenciatura, pues, no, nada que ver, ¿no? O sea, totalmente alejados de estas temáticas. Y, ¿qué había otra pregunta? Ah, bueno, preguntaron también sobre la, la territorialidad de los animales, ¿no? Recientemente había estado leyendo este libro de Donaldson Kimlicka de Zópolis, y también dos artículos de latinoamericanos de Borsellini y Tebera, y ellos dicen que sí, que efectivamente los animales sí tienen, pues, un derecho al territorio, pero, pues, no hay que confundirlos, ¿no? No hay que darles una, pues, un papelito que, donde les estemos cediendo la titularidad, una titularidad o una propiedad, más bien basta con respetar sus vidas y sus modos de, de vivir, que, pues, ya sería una acción sumamente significativa, ¿no? Para permitirles vivir tranquilamente. Pues, muchas gracias, Alejandro, por las respuestas, Perla también, muchas gracias, Brenda, y nos quedan muy poquitos minutos, o sea, nos quedan como casi 20 minutos, entonces, sugerimos lo siguiente, vamos despidiéndonos, posiblemente cada quien va haciendo una reflexión de, pues, el coloquio de sus investigaciones, ¿no? Empezamos por, o sea, por Perla, Brenda, Alejandro, Rosemary, Álvaro, y podemos ir cerrando ya la parte de este primer coloquio de geografía de los animales, que, pues, esperemos que haya más en el futuro. Entonces, Perla, unas palabras finales, reflexiones en torno al coloquio, lo que he visto, su investigación. Ok, bueno, pues, igual yo te agradezco a ti, al doctor Álvaro, el apoyo, la concientización también, de parte de ambos, creo que eso fue como muy importante para comenzar a hacer esta investigación que justo empezó hace ya varios años, cuatro o cinco, ya ni siquiera recuerdo muy bien, y creo yo que justo es importante a, pues, a la audiencia y en general que analicemos nuestro consumo, ¿no? Eso es como lo más importante. Si lo que yo estoy haciendo daña a alguien más, o ajá, o sea, alguien sintiente, entonces, pues, tal vez deberíamos modificar lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Gracias, Perla. Brenda. Pues me da gusto que en este primer coloquio, a lo largo de todas las exposiciones, pudimos tener un panorama pues bastante amplio de lo que ha sido el estudio de los animales en la geografía hasta el día de hoy de esta nueva geografía de los animales. Y también me emociona porque lo que te comentaba ese rato cuando yo realicé mi primera práctica de campo que fue en 2017, no tenía idea de que más personas quisieran abordar esos trabajos y el hecho de que hoy estemos aquí y que se dé esta discusión pues me parece maravilloso porque ha habido un avance en esos años, hay más apertura y hay más valentía de querer trabajar estos temas pese a las circunstancias que a veces no favorecen mucho dentro de la academia. Eso me da mucho gusto y pues nada, espero que sea el primero de muchos coloquios. Muchas gracias, Brenda. Alejandro. Sí, bueno, yo creo que no hay que tener pues miedo por entrarle a este tipo de temáticas, creo que al principio pueden ser pues sumamente intimidantes debido a la gran cantidad de información. Yo me he topado con ese problema, o sea, tantas éticas que hay, tantos posicionamientos, tantos libros y artículos que salen cada año, pues dices jamás voy a terminar de absorber toda esta información, ¿no? Pero pues como comenta Brenda, también me da gusto que se abran este tipo de espacios que nos, que inviten a la reflexión con los que se continúa pues esta difusión y como mencionaste, ¿no? Si hace cinco años nadie estaba estudiando este tipo de temáticas en la geografía, pues al menos ya ahora hay algunos cuantos estudiantes, ¿no? Y creo que la tendencia va a ir en aumento. Muy bien, Alejandro. Perfecto. Pues muchas gracias nuevamente. Doctora Rosemary Menachon. Gracias. Bueno, tengo algunas ideas como que me han quedado de la experiencia. Bueno, felicidades a todos por explorar estos temas tan poco estudiados y desde el punto de vista en que se está saltando la parte ética, ¿verdad? Bueno, tal vez algunas, algunas ideas que me quedaron es que siempre hay que considerar que cuando una persona viaja, cuando un turista viaja, se mueve de un sitio a otro, tiene un deseo de tener experiencias nuevas, explorar lo desconocido. Y muchas veces estas experiencias van a ser, van a estar relacionadas con aspectos culturales como música, arte, alimentos y los animales que son distintos, como el caso del burro, cebra o el caso de las corridas de toros y otros, pueden ser parte de ese atractivo. Sin embargo, no creo que, o espero que la mayoría de las personas no viajen con la esperanza de ver agresión contra los animales. No debería ser parte del atractivo para visitar un sitio. Entonces, habría que buscar formas en que las personas interactúen con los animales sin que implique una agresión hacia ellos. Otro tema que me parece importante es el de las tradiciones. En mi experiencia he visto que las tradiciones no necesariamente van a seguir debido a lo económico, a que genera un beneficio económico. Tiene otros beneficios, como por ejemplo, cuando la gente se siente parte de un grupo, cuando se posee, por ejemplo, un animal que le da estatus, un mayor estatus, o el hecho de, por ejemplo, criar a los animales, tener contactos con otras especies, o enfrentarlos y saber enfrentarlos y sobrevivir en este caso, ¿verdad? También otro beneficio que creo que se genera cuando están en estos grupos es que se transmite una serie de valores por medio de historias de adultos a jóvenes y esa es la forma como se va perpetuando este tipo de tradiciones. Lo ideal, sin embargo, sería buscar alternativas que no impliquen nuevamente el general dolor o agresión hacia otras especies. Y, bueno, felicitarlos por siempre estar valorando el aspecto de considerar la parte ética y la necesidad de generar empatía hacia otros seres vivos también. Estar siempre pensando cómo se sienten, cómo están viviendo y si les estamos causando algún tipo de dolor o no. Gracias. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por todos los comentarios tan valiosos que le hicieron a los estudiantes. Muchas, muchas gracias por tus palabras. Doctor Álvaro López. Sí, justamente me quería referir en ese sentido. De alguna manera, Jafet, pues contigo venimos trabajando este tema y pues hemos hecho comunidad académica, ¿no? A partir de ello, lo cual agradezco mucho, pero el hecho de que haya nuevas y nuevos colegas que se van integrando a esta reflexión, pues realmente es muy grato. Y en ese sentido, Rosemary, pues tu tiempo, te enclaustramos en tu computadora casi todo el día. Pero siempre es la oportunidad de pensar y reflexionar nuevas cosas, a pesar de que uno dirige una tesis. Por ejemplo, de aquí yo dirigí dos tesis en esta de esta sesión a escuchar a mis estudiantes hablar, expresarse, desarrollar sus planteamientos, observar la manera en cómo se involucran, el cómo reinterpretan ideas que a lo mejor en algún momento dado platicaste o emiten nuevas ideas, nuevos puntos de vista propios. Entonces, yo creo que es algo tan rico y es algo que vale la pena siempre estar presente con ellas y ellos y con colegas, ¿no? Para discutir todo esto. Entonces, es muy rico. Yo creo que esa parte es muy importante. Yo creo que esa parte es un asunto muy necesario en las universidades, en este caso, por ejemplo, de la UNAM, no nada más estar dirigiendo las tesis, porque ahora justamente este foro, ¿no? Pues tuvo la, digamos, el interés de conjuntar a estudiantes de diferentes niveles académicos para que expresaran en qué consisten sus investigaciones, sus reflexiones sobre sus investigaciones. Y yo creo que eso va dando fuerza a una comunidad académica, en este caso, ascendente. A veces, pues uno dirige las tesis y ahí queda y chao, bye, adiós y que les vaya muy bien. Pero detenerte, hacer un alto en el camino, detenerte y respirar un poco y decir este y cómo y cómo en qué quedó esta investigación, cómo la has podido procesar después de que te titulaste? O ahorita mismo que estás desarrollando la investigación, qué estás pensando, cómo te vas dirigiendo en este sentido? Creo que forma parte de todas las etapas investigativas, ¿no? Y uno de los puntos que me parece muy ricos es quitarle esa idea de que la de 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 esa neutralidad ante la investigación que no existe ni en las ciencias sociales, ni en las humanidades, ni en las ciencias llamadas físicas, ¿no? Finalmente estamos intervenidos, pues nuestras propias posiciones y pensamientos, ¿no? Entonces, también eso es muy rico, ¿no? A mí me parece que a diferencia de otras investigaciones que yo he desarrollado en turismo, la parte de la relación de turismo y los animales no humanos no nada más significó el abordaje aparentemente, como digo, neutral, que eso no existe, este, sino en este caso muy particular implicó transformaciones personales, o sea, no se puede estar investigando sin hacer corresponder la reflexión que estás haciendo con con esas transformaciones, sin duda alguna hay otras transformaciones que uno tiene que ir haciendo en la academia, ¿no? Cuando nos relacionamos con aspectos humanos, como que eso ya no hay duda, ya no queda duda que tenemos que desprendernos de clasismos, racismos, ¿no? Este, sexismos, etcétera. Pero hay otro ismo muy importante, ¿no? Que es el especismo. Si somos capaces de ser empáticos con todas estas problemáticas que hemos venido analizando por siglos, quizá por milenios, ¿no? En nuestras diferencias humanas tenemos que dar el siguiente salto que es hacia esa otredad no humana que con la cual compartimos una característica. Resulta que así como sentimos y somos conscientes de qué nos hace sufrir y qué nos hace gozar, hay otros seres que no hablan nuestro lenguaje, pero que de la misma manera sienten eso. Entonces tenemos que dar ese salto y la geografía es un foro importante para esta reflexión. Entonces yo creo que es un tiempo muy rico, muy importante, muy valioso de análisis, de transformación y darnos cuenta, en este caso dentro de la geografía, somos pocas personas que lo estamos trabajando, pero vemos que se va ampliando este círculo investigativo, te vas sintiendo acompañado en este viaje. Y bueno, y me despido nada más con un comentario, sí, más en el plano metafísico, pero creo que vale la pena reflexionarlo en términos de los animales no humanos. Hay un deseo brutal en nuestro planeta por conquistar nuevos espacios, está invirtiendo mucho dinero por andar buscando si el siguiente espacio al que nos tendríamos que ir dirigiendo será Marte o será la Luna, ¿no? Y, o sea, no estoy diciendo algo fuera de lugar, ¿no? A pesar de la hora todavía no me he tomado mis mis vinos, ¿no? Pero digamos que hay un deseo brutal por conquistar nuevos espacios ante la expectativa de que quién sabe para dónde vaya este planeta con todas estas transformaciones y cambios. Una de las formas en cómo que ha incidido en esta transformación es nuestra falta de respeto al ambiente, a los seres con los que vivimos, ¿no? ¿Por qué esperarnos a la gran destrucción de la Tierra si ahorita mismo podemos reflexionar sobre qué está pasando con este planeta y entre ellos nos estamos llevando entre las patas no solamente a los seres humanos, sino otros seres sintientes? ¿Por qué esperar el momento de la fatalidad cuando aquí tenemos que trabajar y pensar y repensar sobre nuestro entorno y nuestras relaciones con las otredades sintientes y no sintientes y responsabilizarnos y cambiar y transformarnos? Creo que esa riqueza la da la geografía y vale la pena reflexionarlo más profundamente porque, aunque las posibilidades de vida son muy grandes en otros lugares, lo cierto es que lo único que se sabe que tiene vida en este momento por lo menos es este lugar, ¿por qué no cuidarlo, respetarlo y ser más simpáticos y responsables con esos entornos, ¿no? Ahí cierro. Muchas gracias por toda esta sesión de discusión y reflexiones. Hasta luego. Hasta luego y muchas gracias. Y yo finalmente, para cerrar, no, no te preocupes, yo finalmente para cerrar, pues solamente comentaría que les agradezco muchísimo a todas, todas quienes han presentado hoy, quienes han comentado, desde la ponencia de Gianna hasta la última ponencia, creo que abonan mucho esta discusión en torno al giro animal en las ciencias sociales, particularmente en geografía, y que me parece que este coloque es una evidencia de que los estudios críticos animales, desde varias perspectivas, ya sea la geografía, ya sea la antropología, la historia, la ciencia política, creo que están cobrando fuerza. Como bien lo dijo el doctor Álvaro Asociado, con estas crisis ambientales que tenemos, con estas preocupaciones por el mundo biológico, el mundo sintiente, y que ojalá, ¿no? O sea, ojalá, como un deseo que tengo, como una ilusión que tengo, que empecemos a ver poco a poco cómo la población, los estudiantes, la comunidad estudiantil, se empieza a ver cada vez más involucrada en este tipo de temas, que empiezan a ser cada vez más aceptados como una forma legítima de llevar a cabo una investigación, incluso hasta aplicada, de cómo pueden resolverse problemas que parece que están generando una situación de mucha molestia frente al ser humano, y que aparte nos ponen a una posición de mucha vulnerabilidad. Entonces, no me queda a mí más que felicitarles por estas presentaciones que tuvieron, por, como bien lo dijiste Alejandro, o sea, como por entrarle a estos retos que no han sido fáciles, pero que son bastante enriquecedores, ¿no? Por toda la información que vamos recibiendo, y que conllevan, ya también se discutió aquí, a una transformación desde lo más profundo. Me atrevo a decir ni siquiera, o sea, que no es solamente desde el consumo, es una transformación que te lleva a ver a los otros individuos que a partir de una historia humanista los hemos visto percibidos como seres irracionales, como seres que no sienten, como seres que no piensan, ¿no? Como eso, sujetos, como individuos, como mentes, y que una vez que se abraza este paradigma de verlos como sujetos que tienen sus propios intereses, que tienen procesos cognitivos bien complejos, ¿no? Tan complejos como los de nosotros, que la idea de que sean, de que se muevan a partir de instinto no es del todo tan cierto, porque esto ayuda, esto ha sido un mecanismo para negar estos procesos de inteligencia, de individualidades, cambia mucho la manera de entender el mundo. O sea, no es solamente el consumo, son todas las relaciones que tenemos frente a esa otredad que ayudan, como digo, a verlos como iguales, ¿no? Bueno, también concuerdo justamente de que desde la geografía es una plataforma muy amplia para poder incorporar los estudios animales, y no solamente es del turismo, como fue esta mesa. O sea, la mesa pasada vimos una cuestión teórica, por ejemplo, del territorio animal, aplicado a partir, por ejemplo, ¿no?, de planes de ordenamiento territorial, enfocados un poco al turismo, sí, pero un poco de conservación y ordenamiento territorial en esos espacios del turismo, la cuestión de los lugares, o sea, qué representan un mercado, qué representan un espacio de confinamiento como los delfinarios. Esto se puede extender hacia, por ejemplo, espacios animales como los laboratorios o como los zoológicos, y que si vamos como desmenuzando la geografía, la presencia de los animales puede darse desde la geografía política, que representan las fronteras, que representan las barreras, que representan los territorios, la geografía cultural, desde la geografía urbana, por ejemplo, con el concepto de zoópolis, pero no el de Donaldson Químlicas, sino el de Julio Urbana, por ejemplo, y que ahí están. O sea, parece que desde la geografía hay todo un gran espectro para tratar de entender al arterio animal desde perspectivas espaciales que están muy poco abordadas, que están muy poco exploradas, y que, como les digo, parece que va poco a poco en constante ascenso, ¿no? Entonces, bueno, ahí voy cerrando. Nuevamente, les agradezco, rápidamente, o sea, a ver, expuso Jan, muchas gracias, Jan, expuso Alejandro, gracias, Janahí, muchas gracias, Flor, gracias, Perla, muchas gracias, Brenda, muchas gracias, Alejandro, gracias, también, doctora Bruce Murray, también le agradezco mucho, doctora Álvaro, también le agradezco mucho, y también, finalmente, agradecer al Instituto de Investigaciones Sociales por haber permitido el espacio, a Javier Alcántara por el apoyo en la transmisión, como siempre, Sofía, a que estuvo conectado un rato, Miriam, por la difusión, y a Miguel Armando López Leyo, el director de Instituto de Sociales, por haber permitido este espacio en ella. Agradezco también a todas las personas que nos vieron en redes, por el canal de YouTube, y bueno, ojalá que próximamente podamos tener un segundo coloquio con otras investigaciones, también con ustedes que sigan trabajando, ¿no? Y que se pueda fortalecer. Tarea fabuloso, que el siguiente coloquio fuera de tres mesas, por ejemplo, para visibilizar que todavía hay más trabajos al respecto. Bueno, entonces, aquí clausuramos el primer coloquio de geografía de los animales desde la visión de los estudiantes, y nuevamente, pues, muchas gracias por la transmisión. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.